Ubicada en el poblado rural de Mabay, perteneciente al municipio de Bayamo, la unidad empresarial de bases derivados adscrita a la empresa Azucarera Granma se ubica entre las mejores de su tipo en el país. Esta UAB cuenta con una planta de CO2 donde se elabora el dióxido de carbono, imprescindible para la elaboración de una importante cantidad de alimentos y que también tiene aplicación en la industria farmacéutica. Posee una planta de producción de torula, alimento destinado a los animales, una de alcoholes para exportación, creación de medicamentos y abastecimiento a la población y la planta ronera donde se elaboran varios tipos de bebidas, entre ellos el ron corsario y el sabroso aliñao. Aunque no está descente de las afectaciones derivadas del recrudecimiento del bloqueo económico, esta icónica fábrica Granmense ya cumplió su plan técnico económico del año y continúa produciendo para aportar a la economía del país. A partir del mes de julio tuvimos dificultades, ya con el problema del combustible, tuvimos cuatro meses trabajando prácticamente la mitad del mes, sin embargo no dejamos e hicimos todo lo que pudimos. Bueno, el plan de alcohol era 115.000 litros, ya hay 115.000, 182 litros. En el caso del CO2 eran 482 toneladas, ya hay 502 toneladas, es decir, 20 toneladas más. Se va a seguir produciendo, pienso que en el caso de los rones no debe haber dificultades para cumplir, la sacharomisi tampoco debe haber dificultades para cumplir. En este caso nos quedaría la torula, el potencial es grandísimo de la torula, pero bueno, no se extrae como debiera ser. Los excelentes resultados de esta UEB responden a la entrega de su colectivo, el cual no se ha dejado vencer por las dificultades. Es un colectivo que le gusta buscar soluciones y que le gusta cumplir sus planes año tras año, y siempre mejorando la eficiencia, la calidad. Y lo logramos porque hay un colectivo de aniristas que rápidamente busca soluciones a todos los problemas que se nos presentan. Más de 12 producciones entre alcohol, rones y alimento animal se obtienen actualmente en esta Ñeja fábrica granmense, en la que se conjugan a diario entrega y amor por lo que se hace, una fórmula que hace años acá se revierte en eficiencia. En Granma, Daria Díaz Borrero, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.